Muy buenas tardes a todos, soy Traxon y se te viene a un nuevo vídeo de Cruiser Kings 3 echando un vistazo a las novedades de los aventureros el diario desarrollo de hoy no sé cuánto va a durar chicos o sea, ya lo estaréis viendo en la... vosotros en el YouTube pero es una... que es una barbaridad en plan estaba leyéndolo, me he quedado frito porque me he empezado a leerlo después de comer me he quedado frito leyéndolo delante del ordenador, o sea, qué barbaridad vamos a mirarlo tranquilamente pero si queréis quedaros auténticamente fritos tenéis que echar un vistazo a las pedazos de ofertas que nos traen Instant Gaming ya sabéis que es el patrocinador oficial del canal de este mes y echadle un vistazo tío porque vamos bastante, bastante bien entonces aquí por ejemplo podéis encontrar el amor con esta expansión de los Sims si no estáis encontrando IRL pues aquí al menos a nivel virtual lo podéis hacer y luego por supuesto pues si ponéis por aquí Cruiser Kings 3 por ejemplo pues tenemos ofertillas ¿no? que algún DLC que puedo recomendar pues lógicamente sería por ejemplo el DLC de la Royal Edition que aquí pues por un poquito de dinero más descontados traen bastantes, bastantes DLCs del primer año incluido en juego base, o sea que si no lo tenéis pues esto es bastante, bastante recomendable y vamos bastante bien con la promoción chicos, o sea que estamos cerca de conseguir que la renovación así que por favor echadle un vistazo a las ofertas chicos, gracias, gracias, gracias dicho lo cual ahora sí vamos a empezar con las distintas características que van a llegar para los aventureros y que como digo son un montonazo, esto ya es un poco, no sé cómo expresarlo chicos en plan este diario de desarrollo ya ataca un montón de puntos y de conceptos no es que haya como... son distintas mecánicas de aventureros ¿vale? y estamos viendo por ejemplo aquí la peste negra dominando absolutamente el mundo ¿no? y hemos dicho, os preguntaréis cómo hemos llegado aquí ¿no? típico inicio de una serie o algo así y que como estamos viendo por aquí pues efectivamente hemos subido a la peste negra porque gracias a Dios nos podemos mover ¿no? somos nómadas digitales y podemos vivir donde queramos en fin, en primer lugar los propósitos del campamento esto lo vimos un poco por encima la semana pasada ya os podéis imaginar un poquito en qué consiste como ya sabéis hay seis propósitos para vuestro campamento no, no, por así decirlo, no os bloquea en un estilo de vida en concreto ni mucho menos, no es como que por ejemplo ser Swords for Hyde ¿no? que sería espadas para ser mercenarios básicamente no es como que sea la única forma de ser mercenarios sino que os da como bonus y algunas facilidades para que llevéis como cada estilo de vida que es como un poco lo interesante de esto pero que no son estilos de vida excluyentes unos de otros ¿vale? o sea va a desbloquearte algunas mecánicas y alguna cosilla pero sobre todo nuevos edificios nos dicen por aquí distinto contenido, distinto flavor ¿no? distinto sabor que ya sabéis que les encanta esa palabra a Paradox así que vamos a echar un vistazo a algunas de ellas por ejemplo convertirnos en vagabundos que no es vagabundo sino de que vaga por el mundo ¿no? como la expresión literal de la palabra dice que podemos encontrar contratos de cualquier tipo y podemos cambiar a cualquier otro propósito de campamento sin perder mucho prestigio o sea que bueno esto sería un poco como la forma estándar dice que es mucho la experiencia de Roger de Flor entiendo que Roger de Flor jugable hablando de personajes jugables está confirmado que de momento el único aventurero confirmado es el Zid chicos no sé si estáis viendo el tweet ¿vale? voy a confiar en que sí pero como que en el último diario de desarrollo o sea en un vídeo que subió Cruiser Kings 3 a YouTube pues hablaron del Zid hablaron de Hasan y Saba que si no me equivoco es el tipo que que funda la orden de los Hassas sin un terce entre otras cosas luego tenemos el Juliano que bueno si no me equivoco creo que alertó de la invasión de Atila o algo así no de Atila ¿qué coño estoy diciendo? tío madre mía alertó de las invasiones mongolas me vais a disculpir madre mía Atila Raban Van Sauna en plan que han mencionado estos en un vídeo creo que mencionaban también a Marco Polo lógicamente yo creo que Marco Polo no va a llegar hasta el derece de las repúblicas pero bueno por si podrían ser personajes que estuviesen presentes en este derece como personajes jugables ¿no? bueno espadas para el contrato ¿no? básicamente mercenarios encontraremos más contratos de mercenario pero como digo no es que solo vayamos a encontrar contratos de mercenario con este estilo de vida con este propósito de campamento sino que vamos a encontrar más embarcar es más barato vamos a encontrar más contratos relacionados con la habilidad marcial y con la destreza tenemos las siguientes mejoras del campamento desbloqueadas ingenieros de asedio el log waygon pues un vagón de carga supongo algo así edificios de empalizada y algo así como como fosos de estos de defensa y luego nuevos cargos especiales que son el oficial en jefe el ingeniero jefe y el maestro del saqueo algo así desbloqueado por distintos edificios que eso tendremos que construir lógicamente ¿no? en fin el estilo de vida de bueno el propuesto del erudito más experiencia de vida de erudición tendremos más aprendizaje y contratos de administración este estilo de vida va a estar muy chulo tío porque recordad que ahora cuando viajas por el mundo puedes elegir pasar por ciertas localizaciones que aumenten por ejemplo tu habilidad de aprendizaje entonces pues como un combo muy chulo ¿no? encontraremos más contratos diplomáticos y un montón de edificios para el campamento cuerpo de referencias herramientas del morticiano ingenieros de asedio escribas leales estéticas variantes algo así debates nocturnos estudio marcial y aparte conseguiremos acceso al ingeniero jefe también el desplorador este pensado para viajar mucho y muy rápido más velocidad de viaje menos peligro en el mar menos peligro en la tierra costera muy pensado también para para ir por el mar ¿no? igual sí que meterá marcopolo tío viendo esto un poco ¿no? más contratos de transporte más contratos de diplomacia y de intriga algún contrato más marcial y distintas mejoras las provisiones de reserva la el agua de reserva entiendo que todo esto dará más suministros equipamiento de escalada hangers son locales no sé qué son y vigías extra ¿no? freebooters dice que con esto quieren representar un poco lo más bajo del planeta tierra todos los tipos que que nunca veríamos que aparezcan en los libros de historia menos coste de embarcar más contratos criminales o sea esto aquí es para que seamos un poco el terror del planeta ¿no? más contratos de intriga y de destreza y tenemos las siguientes mejoras del campamento bueno algún tipo de equipamiento herramientas del morticiano cajas para los secuestros o algo así negociadores expertos buenos rumores el vagón bloqueado este y el juego de Sticky luego tenemos acceso al ladrón maestro como como cargo de nuestro cargo secundario ¿no? como personaje en nuestro en nuestro campamento el man harlet y el maestro de los de los suministros luego es el maestro de del saqueo señor del saqueo y por último tenemos los legitimistas ¿no? que dice que este es un poco especial que este es el típico que que básicamente a tienes una reclamación ¿no? a un reino y te han exiliado entonces tienes que volver para recuperar tu trono ahí con toda tu ilusión y aquí lo tenemos ¿no? podemos encontrar contratos de cualquier tipo podemos pedir apoyo legitimista a reyes y emperadores que por cierto algo que he mencionado bastante en el último diario de desarrollo en los comentarios y esto quiero hacer aquí un inciso han insistido bastante en que nosotros como aventureros tenemos muchas interacciones con personajes tenemos muchas interacciones con básicamente personajes que tengan títulos ¿no? en nuestro en nuestro en nuestra partida ¿no? o sea personajes que básicamente tienen territorio pues podemos interactuar con ellos y pedirles cosas pero si estamos al otro lado es decir somos el personaje que tiene territorio apenas vamos a tener interacciones con los aventureros ¿vale? bueno esto ha dado lugar a bastante debate la verdad supongo que hay un vídeo aparte hablando de esto pero básicamente al parecer es una cuestión como de de puro código ¿no? es como que es muy complicado que todo todo lo que han introducido para las interacciones cuando somos aventureros lo introduzcan como desde el otro punto de vista ¿no? es decir que puedas yo que sé personalizar un contrato para darse a un aventurero etcétera por lo visto era bastante complejo o se han quedado sin recursos para hacerlo al menos de cara a este DLC yo espero que es algo que introduzcan en el futuro ¿vale? pero que lo tengáis claro ¿vale? que muchas de las novedades que estamos viendo aquí no vamos a poder verlas desde el otro punto de vista ¿vale? es decir no vamos a poder ofrecer apoyo a un a un personaje que sea un legitimista y cosas del estilo bueno siguiendo con esto tenemos un casus belli exclusivo de reclamación luego tenemos un contrato especial que nos permite conseguir apoyo legitimista nuevas mejoras bueno nuevos edificios del campamento grandes aspiraciones entrenamiento de guardaespaldas y bueno prueba de reclamaciones algo así sería un poco el nuevo de aquí bueno y luego por cierto podemos gastar prestigio para conseguir una audiencia con alguien que nos financie algo así vale pues básicamente lo que nos comentan aquí es que conseguimos con el con el propósito legitimista conseguimos distintos apoyos distintos patrocinadores que nos van a apoyar durante entre 4 y 8 años dependiendo de cómo sean nuestras negociaciones si no lo conseguimos pues nos pueden acabar retirando el apoyo entonces tenemos como cierta presión para lanzar nuestra nuestra aventura para lanzar nuestra guerra de reclamación sobre sobre un estado y luego lo que nos dicen también es que básicamente puedes cambiar de propósito del campamento a voluntad cuando quieras eso sí perderemos todas las mejoras del campamento que sean exclusivas de un propósito en concreto en el caso de perderlas pues nos devolverán parte del dinero que bueno creo que es algo que podría ser bastante interesante y bueno sobre todo si de cara a especializar un poquito nuestras aventuras pues va a ser muy interesante elegir con cuidado qué propósito del campamento queremos tener o al menos con el personaje que queramos jugar vale aquí lo que nos están hablando es básicamente cómo podemos convertirnos en aventureros que han intentado que haya distintas formas de llegar a serlo y que la única que no sea la única opción en acabar quedándote sin tierras entonces han intentado hacerlo de forma natural ahora vamos a ver las distintas formas de llegar a convertirse en aventurero por supuesto quedarse sin tierras nuevamente es una de ellas y luego hay bastantes planizadores a la hora de acabar convirtiéndote en aventurero vamos a perder tres niveles de prestigio completos y todo el prestigio que tengamos acumulado una de las razones para esto es para que por ejemplo no tengas por ejemplo el seas el emperador del Sacro Imperio y digas venga me voy a dar la aventura y voy a ampliar el Sacro Imperio pues metiendo tiro un Cassus Belli de gran conquista gastando prestigio ahora veremos ese Cassus Belli de repente invadó toda Escandinavia y le incorporo al Sacro Imperio Romano sería una locura entonces un poco por esos motivos vamos a perder tanto prestigio una vez nos convertamos en aventureros uy no sé qué coño es eso y aquí tenemos una de las primeras formas de convertirnos en aventurero que es básicamente cuando se muera nuestro personaje esto es una de las novedades que llegaron si no me equivoco con uno de los últimos hotfixes de una de las últimas actualizaciones posteriores de Legends of the Dead que cuando se muere nuestro personaje pues podemos elegir si queremos cambiar de dinastía y aquí vemos por ejemplo que se nos está proponiendo el elegir un aventurero no sé si esto va a ser así siempre es decir si siempre vamos a tener la opción de convertirnos en uno de los aventureros pero en este caso por ejemplo fijaros que tenemos para jugar con nuestro hermano con nuestro hijo o con otro de nuestros hermanos que en este caso como veis tiene aquí este casco representando que es un aventurero y podríamos continuar jugando con él otra de las opciones que tenemos es que cuando estemos jugando con un personaje con tierras los hijos que básicamente sepan que jamás jamás van a heredar ningún tipo de territorio te pueden pedir básicamente el permiso para irse por ahí a lanzarse a sus aventuras aquí veríamos por ejemplo un evento interactuando con esto si viendo que el arte de aquí es del derece de Wandering Nobles que llegará a final de año eso es porque el arte que se está utilizando aquí es como que de momento está cubriendo un poco el puesto del arte que tiene que llegar para este evento así que no le prestéis mucha atención a este arte en concreto pero en el caso de eso que uno de nuestros hijos se vaya ahí a la aventura nos saldrá este nuevo evento que es Going His Own Way en plan se va a su bola por ahí y en este caso pues podremos elegir una de estas opciones nos da la opción de empezar a jugar como uno de nuestros hijos que se ha lanzado ahí a la aventura o sea que bueno es una opción que tenemos para seguir jugando con ellos ahora nos hablan de aventureros que estarán presentes desde el comienzo de la partida recordad que ahora Crusader Kings 3 va a tener tres fechas de inicio así que han incluido un montón de aventureros prescripteados que van a estar ahí disponibles para que empecemos a jugar con ellos directamente han intentado añadir todos los personajes famosos yo creo que muchos de los que estuvimos mencionando en el vídeo del otro día estarán presentes porque ese vídeo pues muchos lo saqué de un post del foro en el que dicen que se han inspirado o sea que supongo que veremos bastantes de ellos uno de ellos por ejemplo es el príncipe Aldwine este ya está confirmado va a ser un aventurero que no he encontrado mucha información en español por él pero aparentemente es un probable hijo de Harald I de Inglaterra que bueno se quedó por ahí un poco a merced de Dios y aparentemente pues eso va a tener su propio campamento por ahí y por supuesto vamos a poder crear nuestro propio aventurero desde el inicio de la partida aquí podemos crear nuestro propio aventurero como vemos por aquí no vamos a poder crear varios aventureros en una partida solo podremos crear un único aventurero con el que podremos jugar lo digo porque había muchos que lo planteaban en algunos comentarios lleguemos a algunos de los aventureros confirmados en la fecha de 1066 aquí tenemos a Wallanda de los ladrones del placer algo así están en Córdoba ok Constantinos de la familia Alopos este presente en Bizancio como el estrategos León de la familia Areobindinos también en Bizancio un montón por supuesto presentes en Bizancio el maestro Taylu de los buscadores de la verdad en Malatia tenemos también al señor Giorgi de los próximos de Cabán algo así o de los cercanos de Cabán algo así en Skopja y finalmente Alguin de los pues del que acabamos de ver el que digo aquí que es hijo de Harald primero de Inglaterra y en este caso pues el tal Alguin de los peregrinos de la peregrinación peregrinatorios o algo así en Rugerje lo tenemos por ahí o sea que ahí vemos unos cuantos aventureros por ahí otra de las novedades que vamos a tener para hacernos aventureros es mediante una decisión para algunas culturas y fes en este caso las fes que tienen la doctrina de lucha y sumisión pues van a poder hacerlo y los fedallines perdón que eso sí son del DBC de de Legacy of Persia y las siguientes tradiciones de cultura pues también vamos a poder optar a la decisión esta de aquí que estamos viendo por aquí de convertirnos en aventureros nuevamente como digo este arte es provisional vale no es definitivo y estamos viendo aquí pues los que tienen Futugua pueden hacerlo los señores de los caballos mítico del DBC del FK2 los Gir los espadas para el contrato y los guerreros de la costa de Northern Lords pues también van a poder hacerlo bueno vamos a tener el mundo absolutamente petado de escandinavos y de normandos lanzándose a la aventura por allí tío va a ser bastante 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 loco en ese aspecto bueno pues fijaros hablando del rey de Roma los normandos van a tener la nueva tradición de cadetes audaces que entre otras cosas va a hacer que sean mucho más dados a la guerra y van a mejorar su caballería pesada eso va a hacer que abandonen sus tierras con mayor frecuencia y se dediquen a ir por ahí por el mundo a dar murga como pasó con los hautevils y con otros y otra tradición que va a provocar que aquellos que no tengan aquellos hijos que no tengan tierras pues se vayan a dar a la aventura también va a ser mucho la de Swords for Hire esta espada de alquiler que va a hacer que entre el combo de estas dos nuevas bueno hasta la de Swords for Hire no es nueva pero la de cadetes judaces sí vamos a ver un montón de normandos y de turcos aventurándose por Europa Occidental y por el Medio Oriente y Europa Oriental respectivamente lanzándose a la aventura y a molestar al personal y eso también es un poco interesante aparentemente si un personaje tiene una cantidad ingente de oro y no saben que gastarla esto solo lo van a hacer algunos personajes de la IA si tiene una cantidad absolutamente deliriante de oro dicen Angodly puede que se acaben dando la aventura digan venga pues me voy a recorrer el mundo en ese caso y luego también que personajes muy pobres pero que tengan una personalidad muy interesante o incluso solo reclamaciones pueden espontáneamente convertirse en aventureros en tierras también curioso no sé se me ocurre como tío mira hasta a la izquierda por costumbre es que tengo la pantalla de izquierda rota por eso estoy como tardando tanto en pausar esas cosas chicos pero bueno no sé interesante ¿no? como un predicador o algo así puede que veamos algo de ese estilo y por último la última que nos mencionan es que efectivamente nos quedemos sin tierras me encanta este arte fijaros chicos como se ve aquí una señora claramente noble yéndose ahí con la niña la corona la muñeca yéndose en el carro mato me encanta este arte súper súper bonito tío y aquí vemos por eso que nos han despojado de tierras un día no sé si las opciones me voy a disculpar porque no puedo comprobar que se está grabando pero bueno nos dan distintas opciones ¿no? como que un día reclamaré mis tierras todo queda en manos de Lovewine Tostig debe forjar el futuro de nuestra casa miraremos a Edmund de momento o el tiempo ha pasado que parece que ahí nos morimos ¿no? en plan no quiero saber nada de esta partida al carrer así que bueno estas son un poco las opciones dinámicas ¿no? distintas opciones con las que pueden acabar apareciendo aventureros o convertirnos nosotros mismos en uno de ellos vale vamos allí ahora con lo contrario ¿no? hemos visto qué pasa para convertirnos en aventureros ahora vamos a ver cómo podemos conseguir territorios siendo aventureros en primer lugar por supuesto heredando ¿no? si heredamos un territorio pues se deshará nuestro campamento nos devolverán parte de lo que hemos gastado y también podemos optar hay una nueva decisión que se llama rechazar la herencia podemos optar rechazar la herencia si así lo queremos de modo que nunca acabemos convirtiéndonos en personas con territorio de manera involuntaria ¿no? si queremos hacerlo así vamos a ver más de esto un poquito en la sección de decisiones más tarde en el diario desarrollo parece que los vasallos del siglo imperio romano tienen una decisión extra exclusiva y aquí nos hablan también un poco de un nuevo casus belli que tenemos como personajes aventureros que es el casus belli de la invasión aventurera aquí lo estamos viendo que podemos tirar casus belli por un imperio un reino o un ducado o un condado lógicamente ¿no? lo cual está muy bien ¿no? con estas 150 tropas pero bueno hay requerimientos bastante altos ¿no? un condado va a hacer que tengamos que ser distinguidos a nivel de prestigio un ducado ilustres un reino exaltado entre los hombres y un imperio finalmente una leyenda viva ¿no? si nos podemos hacer con un imperio tío tenemos que ser un pedazo de tenemos que hacer un sequito absolutamente brutal ¿no? para poder hacernos con un imperio eso va a estar bastante bien en fin el casus belli de invasión puede hacer que algunos reinos se fragmenten los baseos se acaben independizando en respuesta a que nos hagamos con el territorio o sea que no sea del todo sencillo pero va a poder estar chulo luego por supuesto en los que recordáis un poquito de Legacy of Persia no había una nueva interacción para algunos personajes que podíamos pedir que invadieran un reino podríamos pagar dinero para invadir un reino y en este caso nosotros como aventureros podemos buscar financiación en el caso de que lo hagamos normalmente pues los reyes nos van a apoyar porque el territorio que conquistemos se incorporará a su dominio es decir si estamos conquistando territorio para el emperador de Bizancio pues ese territorio se incorporará a su dominio entonces felizmente van a financiarnos por lo general las expediciones ¿no? podemos pedir distintas cosas podemos pedirles dinero podemos pedirles soldados y podemos pedirles incluso que se unan a la guerra a un coste de prestigio que en ese caso está bastante interesante otra opción que vamos a poder hacer es gastarnos una cantidad ingente de dinero en comprar un condado o un territorio algún señor que esté por ahí que no le tenga mucho precio podemos pagar x dinero podemos pagar el doble podemos gastar un anzuelo o incluso ofrecer un anzuelo bastante bastante interesante y ahora también bueno pues con el tema de los reinos administrativos podríamos acabar ofreciéndonos a un señor de un reino administrativo como podría ser lógicamente el imperio izantino pues que le vamos a administrar un territorio en ese caso pues también pidiéndole dinero ofreciendo prestigio piedad un anzuelo y empezaríamos también a jugar en el juego de en el juego de en el juego bizantino ¿no? de complot sin tralas y tal que vemos en los en el estilo de juego administrativo y finalmente chicos muy chula esta podemos participar en una cruzada y ponernos a nosotros mismos como beneficiarios o sea que podríamos pasar de ser una gran compañía mercenaria acabar haciéndonos con un reino en tierra santa y servir al papa muy chulo este también beneficiarios de una gran guerra santa podemos negociar también asentarnos en un sitio que no haya con mucho desarrollo y tal perderíamos nuevamente eso en nuestros territorios y nos convertiríamos en el vasallo de alguien en este caso perderíamos un poquito de legitimidad etc y esto se lo podemos ofrecer si no me equivoco a aventureros que estén presentes en nuestro en nuestro reino molestando por ahí pues les podemos ofrecer por ahí un territorio podemos tomar un reino también con un complot mediante la intriga podremos hacernos con un con un con un con un territorio en este caso parece ser que han lanzado un complot de intriga sobre el reino de Francia y se han hecho con el reino de Francia pero eso ha causado pues que se independicen distintos territorios como entiendo Aquitani y Toulouse Toulouse no me saliera el nombre entonces por lo visto tenemos un desafío para reunificar el reino vale y una vez nos hemos hecho con territorio ¿qué sucede después? pues no pues vamos a mirarlo tranquilamente pues cuando hemos dejado de ser aventureros tenemos algunos bonus una vez nos hacemos con territorio y un nuevo rasgo aquí estamos viendo por ejemplo el rasgo de seguidor para que los personajes que eran miembros de tu grupo de aventureros de tu campamento una vez conseguiste el territorio todos van a seguir por allí te van a devolver parte del dinero que te gastaste en mejorar tu campamento y todos tus seguidores seguirán estando por allí solo que ahora serán cortesanos y vas a tener un nuevo rasgo que se llama aventurero veterano que esto representa un poco pues tus experiencias en la calle ¿no? te van a ayudar a la hora de gestionar tu nuevo reino por ejemplo Eduardo el niño los niños de Eduardo el exiliado y su mujer en 1066 ahora empezaron con este rasgo representando que habían vivido como aventureros por Europa Central y Oriental antes de su reciente regreso a Inglaterra pues los aventureros no van a tener un ejército estándar como el tradicional que conocemos de Crusher Kings 3 sino que vamos a tener como una mezcla de distintas tropas que se van pudiendo ir a nuestro séquito vamos a tener distintas levas hombres de nobles menores vamos a tener hombres de armas de aquí y de allá y gente de distintas culturas que se haya podido ir sumando a nuestro ejército y por lo visto los mejores propósitos del campamento para esto va a ser el de espadas de alquiler lógicamente pero también el de freebooters aquellos de los canallitas y el de nuditos parece que son bastante buenos para este estilo de vida de mercenario otra cosa que nos dicen es que vamos a poder reclutar tropas de la forma estándar en el panel militar luego distintos edificios en nuestro campamento pues aumentan cuantas tropas podemos tener y lo que vamos a tratar de hacer como mercenarios un poco nuestro objetivo va a ser tomar distintos contratos continuamente para tratar de aumentar la cantidad de patronos que podemos tener para nuestro campamento que van a ser especialmente buenos porque les podemos pedir hombres de armas especiales haciendo una petición que es una nueva interacción que hablaremos ahora de ella más adelante y otra cosa que podemos hacer con el estilo de vida de aprendizaje recordad que teníamos un nuevo rasgo que se llamaba tomar la tradición de donde viene que nos permitía reclutar hombres de armas de la cultura en la que estemos presentes es decir que por ejemplo si estamos en la india podremos reclutar elefantes por mucho que seamos un aventurero normando y nos concretar un poquito cómo funcionan los elefantes para tener elefantes tendremos que tener una mejora en nuestros campos de entrenamiento que se llama reserva de elefantes y que eso lo podemos construir si no me equivoco en la india o en el sudeste asiático son bastante bastante caros 240 de oro de oro perdón y ya sabemos que van a gastar un montonazo de comida y que van a ser muy 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 caros aparte tenemos un nuevo cargo de nuestro campamento que será el capitán de elefantes aquí hay otra mecánica interesante que supongo que muchos de vosotros igual no os gusta y es que nuestras tropas no van a costarnos un dinero mensual no van a suponernos un gasto mensual igual que no vamos a perder comida cuando estemos quietos cuando tengamos a nuestro campamento que no nos estemos desplazando esto por lo visto es un compromiso al que han tenido que llegar porque si las tropas bueno íbamos perdiendo dinero continuamente y gastábamos suministros también continuamente por lo visto pues los aventureros iban a palmar siempre entonces por lo visto a la hora de jugabilidad aunque no sea muy realista no vamos a tener esas pérdidas de modo que sea un poquito más viable jugar con los aventureros dice que esto está representado pues a la hora de completar contratos a las baterías etcétera como que se entiende que tu sequito se lleve una parte de los beneficios otra diferenciación de los aventureros es que nuestras tropas no se van a regenerar de forma pasiva sino que vamos a tener que gastar dinero o suministros para regenerar nuestras tropas que eso tenemos dos interacciones nuevas que podremos gastar cada dos años una es utilizar dinero para recuperar las tropas y otra es gastar suministros para hacerlo estamos viendo pues esta opción no nos van a pedir una cantidad de dinero fija es decir que siempre podemos gastar como el dinero o los suministros que tengamos para reponer al menos parte de nuestro ejército pero como veis podemos es la única forma que tenemos de recuperar nuestras tropas y como digo estas acciones solo se pueden hacer una vez cada dos años o sea que no siempre vamos a poder estar spameando guerras y ese tipo de cosas si no tenemos ninguna de estas acciones disponibles lo que podemos hacer es algo que sonará mucho a los jugadores de Cerferon 4 que es agotar las reservas o agotar el barril que va a ser una nueva acción que vamos a necesitar destreza y diplomacia gastar prestigio o piedad si somos una según donde estemos estamos en un territorio que sea tribal o si estamos por ejemplo en una teocracia o incluso gastar nuestro temor para atraer algunos pocos soldados a nuestro a nuestro bando por ejemplo aquí estamos viendo la acción en la que estamos gastando diplomacia y destreza nuevamente y podemos ganar hasta 25 soldados para cada regimiento de nuestros hombres de armas con bastante poca probabilidad y podemos pues tratar de inspirar a los seguidores buscar voluntarios reclutar iba a decir celotes que creo que no está mal dicho pero bueno fanáticos sería como una mejor traducción o impresionar a los mercenarios con esto conseguiremos algunos pocos soldados que nos dice que es mejor que nada y algunos recursos como el terror son bastante más baratos de gastar como por ejemplo el oro dice que utilizar esto de agotar el barril de vez en cuando puede ser una buena idea y que algunos estilos de vida mejoran bastante esta acción otra cosa que nos mencionan por aquí es como se va regenerando nuestro campamento paulatinamente y que por lo visto como estaba pensado originalmente los campamentos y como iba pasando el tiempo y lo que iban sufriendo nuestros seguidores pillan el cólera desertaban recibían un montón de flechas lo que sea pues perdíamos mucha pasta entonces lo que han introducido es una mecánica llamada recuperación tras un asedio y es que si completamos un asedio con éxito por lo visto se regenerará un poquito nuestros hombres de armas represando un poquito pues voluntarios locales impresionados o mercenarios frescos que llegan a nuestro estandarte victorioso y deciden unirse a nuestro campamento lo cual significa efectos prácticos que si se nos está dando bien una campaña si estamos teniendo muchos asedios con éxito etc nuestro objeto básicamente se va a ir regenerando continuamente y se puede arrasar un poco de que somos inmortales pero esto también como digo es nuevamente una acción que representa el que sea un poquito más viable jugar con estos aventureros a cambio de que se estén muriendo continuamente las tropas en cambio por supuesto si no se nos dan bien los asedios si perdemos batallas etc pues por supuesto la espiral de muerte se va a acelerar y se nos irá a cascarla la partida ahora vamos a concretar un poquito como funcionan los campamentos mercenarios vamos a tener cuatro edificios clave en nuestros campamentos uno de ellos es los campos de entrenamiento la fogata rugiente o algo así lo han decidido llamar el carro de suministros y la tienda de campaña dice que incluso en las compañías de mercenarios muy grandes todos van a ser importantes hay edificios más orientados a la creación de tropas en general tener distintos tipos de armas o incluso tener muchos caballeros y tropas más de élite y esto va a ser un poco en función de como decidamos ir personalizando nuestros edificios aquí estamos viendo esos campos de entrenamiento que podemos especializarlos pues por ejemplo con que los contratos nos recompensen con más mercenarios podremos reclutar mejor a las tropas locales tenemos el estudio marcial que aumenta por ejemplo como de buenos son nuestros caballeros en función de distintas habilidades como este juego del palo también aquí estamos viendo por ejemplo el carro de suministros pues como están mejorando cosas como la cantidad de recompensas que obtenemos de algún tipo de contratos una nueva interacción más experiencia de estilo de vida etcétera 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 lo que me transmite a mí personalmente un poco el tema este de los campamentos es que la clave va a ser un poco tener tropas muy especializadas con muchos bonus por ejemplo tener arqueros muy 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 potentes por decir algo con edificios que los mejoren y recordad por ejemplo que vamos a desbloquear cargos de nuestro campamento oficiales por así decirlo que van a mejorar aún más esas tropas entonces por ejemplo si es lo que hacemos un jefe de arqueros probablemente nuestros arqueros sean todavía mejores y tenemos como una unidad muy clave en la que en la que especializarnos luego lo que nos dicen por aquí es que edificios como el tren de suministros o la tienda de campaña pues aumentan la cantidad de provisiones que podemos acumular y que conforme hayamos desarrollado el campamento cada vez va a ser más caro pagar a nuestras tropas a poco que nos movamos recibiremos mucho coste y aparte pues como digo siempre tenemos que estar tratando de conseguir dinero o suministros para poder pagar a nuestras tropas o sea que es un estilo de vida que en cualquier momento se nos puede ir al garete ahora bien como nos unimos a distintas guerras en primer lugar tenemos la opción de unirnos a guerras ya en marcha con el contrato de permanece con nosotros stand with us algo así que aparecerá en el mapa y aparecerá cuando haya una guerra en marcha y nos podemos unir a una de estas guerras no todas las guerras tienen por qué estar en marcha cuando nos tengamos para que nos podamos unir a ellas hay un contrato que se llama contrato de impulsar mis reclamaciones algo así que te pide básicamente que inices una guerra con este contrato luego vamos a obtener recompensas en función de nuestra participación en la guerra esto es una mecánica básica del crucer que en estos días sabréis todos cómo funciona es decir que si tenemos un 80% de participación en la guerra conseguiremos más dinero más piedad más recompensas de suministros etcétera que si hacemos por ejemplo un 10% entonces habrá que tener cuidadito con eso también hay otro contrato que es el contrato de apoyar una facción que básicamente nos van a pedir ayuda antes de lanzar un ataque no en este caso pues entiendo por ejemplo una facción que abogue por mayor autonomía por ejemplo tenemos un contrato más casual de hacer un asalto por los cautivos contra un gobernante rival que simplemente pues queramos hacer que sufra otra acción que tenemos es la interacción que ya estaba presentada entre la príncia de 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 la príncia y nos podemos meter si queremos voluntariamente en una guerra a cambio de oro pero eso estará peor pagado que mediante un contrato aparentemente y luego otra opción que tenemos es nosotros como jugadores reclutar mercenarios desde una nueva pestaña que se llama mercenarios especiales en la en la visión militar de nuestras pantallas que básicamente funcionará como un contrato de estos de permanece con nosotros y podremos reclutar mercenarios para hacer guerras para nosotros y tratar de controlar sus tropas aunque por lo general van a querer controlar ellos mismos sus propias tropas aquí imperator romeada de manual chicos básicamente si una guerra aparentemente está yendo mal y los mercenarios pues creen que pueden tener mayor o mejor fortuna en el otro bando pues a cambio de perder algo de reputación y algo de confianza con su antiguo empleado pues básicamente pueden cambiar de bandos además el nuevo aliado al que están apoyando se unirá a nosotros como patrón como uno de esos patronos para nuestro campamento y simplemente pueden acabar incluso yéndose de una guerra si así lo quieren no hay beneficio en ello tiene bastantes partes negativas pero si creemos que este conflicto no nos interesa pues efectivamente nos podemos pirar del mismo lo cual lo que me sorprende es a nivel de esto si nos pagarán dinero directamente en plan como un imperator rome que se podía enviar como una interacción que había para intentar convencerle de que se no era tu bando o simplemente lo haremos nosotros manualmente sin ninguna recompensa mayor a la de a la de terminar la guerra no la que obtengamos al terminar la guerra nos mencionan también nuevamente que los oficiales de nuestro campamento es decir lo que antes eran los cargos de élite de la corte se han repropuesto porque no tenían sentido muchos de las posiciones de la corte no tenían sentido en un campamento o sea que ahora son oficiales del campamento ya hemos visto que desbloqueamos bastantes de ellos mediante edificios y estos cargos del campamento estos oficiales no nos van a costar tampoco ni oro mensual ni suministros ni provisiones es decir que esto es para evitar las bancarrotas pues como otras mecánicas que hemos visto o sea el juego es bastante simpático con los aventureros tiene cierto sentido se supone que sus pagos vienen de esas provisiones y de otras cosas que podamos deducciones que puedan obtener de los distintos contratos y básicamente han reescrito y adaptado un montón de eventos y de contratos ya existentes al juego para que encajen con este contenido cuando juguemos con aventureros o sea que veremos algunos muchos de los eventos creo que dijeron como el diario de desarrollo pasado entre 300 y 500 eventos una barbaridad adaptados a estas nuevas mecánicas y a estas nuevas posiciones a esta adaptación a nivel básico cuando tengamos nuestro campamento tendremos ya dos cargos presentes en nuestro campamento en primer lugar el segundo al mando básicamente es nuestra esposa nuestro concubino principal nuestro ya sabéis consorte real como lo queréis ver que va a actuar como digo como hace el cargo de esposa quizá un poquito modificado y que nos van a dar algunos bonus en función de sus habilidades como ya sucede con los esposos tradicionales y en segundo lugar el otro cargo que tendremos presente es el secuaz el secuaz básicamente es el tío al que le vamos a dar las collejas para quitarnos el estrés es un poco el tipo que vamos a darle como un cargo que se va a reír un poco el campamento y que le va a dar algunos privilegios y que es un poco pues eso el jugular de la corte es el personaje que todo el mundo odia en el campamento le podemos humillar para perder estrés y se pueden pasar con él un cortesano ha herido a tu hijo pues le puedes hacer el secuaz un oficial le ha cagado con un contrato pues le bajas de rango a ser el secuaz el chaval de la infancia que te hacía bullying cuando eras pequeño sigue en tu campamento pues va a ser el secuaz de tu corte en fin vamos a ver ahora un montón de cargos de la corte vais a preparar nos presentan un montonazo aquí tenemos el segundo al mando ya veis en función de su aptitud pues nos dan un montón de bonus en cada una de las categorías entre 1 y 5 el hombre de armas o el armero algo así pues tus hombres de armas van a ser más duros y rudos ¿no? tenemos el forager creo que es como el jefe de recolectores ganas más provisiones y duran más los suministros voy a pasarlos un poco rápido porque no sé cuánto ya voy a usarlo yo voy a volver loco el maestro de ladrones pues un poco mejor es tus complots de secretos si podemos robar artefactos el cabeza de alfarero o algo así ah no el cabeza de carga algo así menos pérdida de suministros y más límite de suministros el cuidador algo así más velocidad de viaje y más velocidad de movimiento del ejército basado en su actitud el cazador más daño a los arqueros fijaros esto que mencionábamos antes de los arqueros y las cazas tienen más éxito de tener éxito más probabilidad de tener éxito el kenneler algo así como un tipo que te aumente la efectividad de los caballeros y podemos lanzar o sea para ejecutar a alguien podemos lanzarlo a los perros esto sería como el señor de los perros o algo así señor de los canes podemos ejecutar lanzando a alguien a los perros creo que es una forma bastante desagradable de morir pero bueno jefe de ingenieros pues los asedios van a ir más rápido y nuestras armas de asedio van a ser mejores el presente que es el malo del destiny el witness ganamos más prestigio creo que este tipo también podía mejorar nuestra habilidad diplomática pero no hagáis mucho caso manhagler creo que es el que lleva las esposas o algo así obtenemos más oro de exiliar prisioneros o de pedir rescates y también tenemos que pagar menos dinero para pedir rescate para nuestros seguidores maestro de los bardos obtenemos más prestigio por mes y podemos enviar poemas el studge que aparece una cucaracha moviendo una bola desbloqueamos opciones especiales en los eventos y podemos humillar al studge el studge era el secuaz creo ahora mismo no tienen coste como veis ninguno de ellos maestro de armas pues nuestros hombres de armas hacen más daño y son más duros y desbloqueamos entrenar para un torneo como decisión alguien me preguntaba en uno de los comentarios no sé si llega hasta aquí esa persona si podíamos ir a actividades como cacerías eventos etc cuando somos aventureros si podemos ir si nos invitan no podemos comentar nuestras propias grandes actividades maestro de los saqueos o maestro de las recomendaciones que obtenemos tras una batalla incrementa el oro el prestigio y la piedad que ganamos de obtener victorias en batallas y asedios basado en la actitud y incrementa la probabilidad de robar artefactos tras un asedio el sacerdote del campamento obtenemos más piedad y aprendizaje el quartermaster creo que es el tipo de la logística un poco el que lleva las cuentas y este tipo de cosas pues más capacidad de provisiones y de suministros y efecto extra en los campamentos de espadas de alquiler pues más capacidad de suministros y el jefe y el jefe de cocina que nos aumenta la perdón reduce la probabilidad de éxito de los complots contra nosotros en nuestra contra no está bien eso aparte en aquellos en aquellos campamentos de espadas de alquiler pues eso es aún mejor todavía o sea que está muy bien y aquí tenemos los distintos capitanes que aparte seguramente sean nuestros nuestros caballeros son cargos pues principalmente guerreros como podemos imaginar pues el de la caballería ligera aumenta el daño la persecución y el tamaño del regimiento la camellería me encanta decir esa palabra siempre que tenemos oportunidad pues lo mismo aumenta a los camellos mejor a los camellos los elefantes más de lo mismo la elefantería no está mal dicho ni camellería ni elefantería supongo objetivamente caballería pesada arqueros a caballo arqueros infantería pesada no voy a leerlos todos ya infantería ligera más o menos os hacéis idea de lo que hacen y el capitán de los piqueros pues que también aumenta la protección de pantalla el daño la cantidad de regimientos de este tipo que podemos tener vamos a hablar ahora de las decisiones que llegan para los aventureros con una nueva característica que llega con el parche que es que ahora las distintas decisiones van a estar acumuladas en distintas carpetas en nuestra pestaña de decisiones para que sea un poquito más gestionable que llegando cada vez más al juego y tenemos decisiones de aventurero grandes perdón decisiones grandes o grandes decisiones decisiones de aventurero y decisiones a secas que se acaba quedando como un poco triste el nombre al final todas tienen como nombre y apellido en fin grandes decisiones en primer lugar convertirse en un gran conquistador nos permite acceder a las grandes a las mecánicas de gran conquistador que nos hablan hace tiempo recordad que esto es un nuevo rasgo que te da un montón de bonus para que básicamente es es que hace muchos diarios de desarrollo que hablamos de esto pero básicamente es un bueno voy a entrar un momento al diario de desarrollo fijaros tío este rasgo de aquí vale básicamente todo su dinero pues va a invertirse en hombres de armas van a tener más aliados fijaros aquí el bonus que da el rasgo de conquistador pues más 5 de impuestos al mes los hombres de armas salen prácticamente gratis puedes reclutar más barato etcétera estaba pensado un poco para que se creasen como grandes conquistadores a lo largo de la partida de forma dinámica que supusieran un desafío para tu mega reino conforme avanzaba la partida entonces bueno pues vamos a ganar acceso a ese rasgo chicos efectivamente una vez nos convirtamos una vez conseguimos rasgos perdón tierras conseguiremos ese rasgo de conquistador que habéis visto que está bastante bastante bien conseguiremos un ejército de veteranos ¿no? de lanceros y vanguardia conseguimos una nueva semilla de leyenda para gastarnos dinero y obtener ahí un bonus durante algo de tiempo y conseguiremos pues una reclamación empezaremos una guerra contra Radislav segundo por el caso es Beli de hacernos con su cabeza aquí vemos un poco los requerimientos para para cumplirlo ¿no? el camino pues católico el camino pagano etcétera es otra gran decisión esto es básicamente una decisión para los el estilo de vida del campamento religioso ¿vale? que esto pues la idea es que intentemos convertir una gran cantidad de campamentos perdón de campamentos ya no sé qué digo tío una gran cantidad de condados a nuestra fe cada vez que viajemos a un campamento a una provincia a una localización a una ciudad que no sea nuestra fe tendremos una probabilidad de convertirla y una vez hayamos lanzado esta decisión ya no podremos decirle que no que no queremos hacer esto ¿no? este es el camino un poquito del profeta ¿no? ganaríamos el rasgo de fanático ganaríamos un poquito de estrés y durante la siguiente década caminaremos el camino de un piadoso misilino católico iremos convirtiendo las provincias a nuestro paso está muy chulo esto tío la verdad las cosas como son podemos ser Jesucristo 2 el inesperado retorno ¿no? y en este caso pues esto lo podemos hacer con cualquier fe o sea no es no es exclusivo de los católicos pero bueno para que nos hagamos un poco idea nos podemos marcar aquí una parusía histórica ¿no? en fin los viajes de Turismac Actuentur ¿no? los viajes de un aventurero en este caso estaría ahí el nombre de nuestro personaje y esto básicamente pues nos haría un un arte bueno a ver dejadme leerlo tranquilamente bueno que básicamente este rasgo nos permite ser el típico aventurero ¿no? que viajó por todo el mundo y encima escribió un libro para contarlo entonces vamos a poder ser esa esa persona en este caso estamos viendo aquí los viajes de Robert Crispin he viajado mucho a lo largo y ancho de la tierra hemos visto muchas cosas y fijaros los requerimientos visitar 26 lugares de interés y al menos dos de los siguientes debe ser verdad haber visitado 42 sitios nuestro nivel de fama que se ha exaltado entre los hombres o más y tener 60 de experiencia en el rasgo de vagabundo ¿no? que la decisión no veo muy bien cuál es la recompensa creo que nos va a crear un poderoso libro que nos va a dar un montón de experiencia vital proporcionar el número de sitios que hayamos viajado entonces esto quizá esté interesante para hacerlo como al principio de tu partida de modo que ya el resto de personajes que vayan viniendo pues tengan ese libro que le dé tanto bonus a la a la hora de leer y esas cosas ¿no? otra decisión que podemos completar es la de fundar un territorio fundar un lugar ¿no? este ases que es un templo una ciudad un bastión esta decisión es repetible y la podemos presionar varias veces como un único personaje si queremos empezaremos la construcción de un castillo y si completamos más requerimientos a través de distintas opciones por ejemplo embellecer la ciudad hacer construcción o construir edificios únicos pues podemos ir completándolo y los requerimientos es que estemos en una varonía que no tengan ningún tipo de edificio tengamos opinión positiva del propietario de esa varonía tengamos la innovación de planificación de ciudades tengamos dinero tengamos al menos o devoción o fama suficiente al rasgo de arquitecto o tengamos una buena administración o sea que una buena recompensa para alguien que sea especialmente bueno con la administración y tengamos dinero esto va a ser creo que va a ser muy interesante cuando llegue el Dereza de las repúblicas el año que viene Copium chicos otra decisión que tenemos por aquí para los que seamos muy caballerosos muy caballerescos unos grandes caballeros pues es la opción de ser el caballero del cisne en este caso que ahora tenemos el rasgo del caballero errante y un artefacto de armadura que es la cota dorada del cisne ¿no? una leyenda de una semilla de leyenda y aparte la canción del cisne como modificador para nuestra casa y esto pues entiendo que es un bonus bastante chulo si somos como digo una figura legendaria tenemos el propósito del campamento de espadas de alquiler no tenemos el de preparado para la horca que el rasgo negativo si éramos aventureros criminales que vimos la semana pasada y hemos completado 10 contratos marciales o de destreza que no sean de una naturaleza criminal hubiera molado también participar con éxito en un torneo o algo así como requerimiento pero bueno está chulo luego campeón de nuestra cultura ¿no? básicamente es un campamento de propósito un inspirador esto está inspirado en un propósito de campamento que no han tenido tiempo de hacer parece que es algo así como tratar de extender nuestra cultura una cosa más como de viajes extender nuestra cultura por el mundo etc y hace que nuestros nos permite que nuestros con vecinos la gente de nuestra cultura se independice del gobierno de tiranos despotas en una guerra por un único ducado ¿no? conseguir como un territorio independiente para nuestro para nuestra cultura en el que sean felices y aquí nos dice por ejemplo pues que el reino de bohemia claramente debe ser gobernado por un verdadero normando conseguimos una reclamación en el ducado de bohemia empezamos una guerra separatista y parece que nos apoyan algunos hombres de armas y conseguimos los siguientes las siguientes cosas pues si estamos casados con una checa de alta alcurnia somos de fe católica tenemos una interacción de anzuelo débil al menos con el kaiser somos amores del kaiser o tenemos más fama que el kaiser pues podemos hacer esta esta interacción y pues tendríamos unos bonus para conseguir esa guerra de independencia cultural por nuestro por nuestra gente y conseguir un territorio y hacernos con un ducado y un reino y vivir de fruta madre que nunca está mal me parece bastante chula da que pensar un poco que la idea era hacer un propósito de campamento como digo más cultural de viajes de ir conociendo distintas culturas y extendiendo la nuestra parece que eso no pudo ser quizás llegue en el futuro pero bueno es una otro otro propósito otra decisión que está chula la verdad que no está mal esto es algo así como convocar a los a los desarrapados convocar a los marginados esto es cuando seamos criminales pues una decisión que podemos hacer que si la completamos cada vez que completemos un un contrato criminal pues se unirá más gente a nuestro a nuestras filas una forma un poco de hacer más viable ese estilo de juego aquí lo tenemos convocar a los marginados algo así ganaríamos el benefactor de los bandidos y cada vez que completemos un contrato de intriga conseguiremos hombres de armas únicas únicos perdón y en función de los tochos que es vamos a tener ser ambiciosos o conspiranoicos y al menos 40 experiencias en cada uno de estos rasgos del rasgo este preparado para la horca y en ese sentido pues cuanto más tocho sea mayor sea la cantidad de hombres que se unen a nuestras filas vamos con los contratos perdón con las decisiones menores en este caso para conseguir provisiones pues habíamos visto que podíamos obtenerlas como recompensas de contratos visitando una ciudad local yéndonos de caza o de caza furtiva pero también podemos tomar la opción la decisión de recolectar suministros para ello tenemos que tener un jefe de recolector o un hombre de caza para hacer una tirada de datos para adquirir provisiones frescas sin necesidad de gastar nada más la efectividad de esto dependerá del terreno en el que estemos y el invierno hará pues que no tengamos como mucho éxito ¿vale? también por supuesto podemos bueno intentar hacer que esto sea bastante legal ¿no? no como la caza o la caza furtiva y que no tenga tanta complicación sino que sea una pequeña decisión como eran antes las fiestas y las iba a decir las peregrinaciones ya no me acuerdo pero bueno las fiestas las cacerías y las fiestas pues para conseguir unos bonus inmediatamente sin necesidad de rayarnos mucho la cabeza esta la hemos mencionado antes se llama humillar al secuad ¿no? es una persona del campamento que detestas y que no le tiene mucha gente cariño así que en este caso pues le podemos pegar una humillada le podemos tirar huevos podridos vegeta verdura podrida o simplemente insultarle ¿no? y en este caso podemos perder estrés o ganar prestigio así que bueno una me da un poco de pena el chaval ¿no? pero bueno aquí una persona pues con la que nos podemos desahogar un poquito otras características son la de rechazar la herencia o abrazar responsabilidades ¿vale? en fin uno de los nuevos rasgos es galivanter ¿no? que como ya todo el mundo sabemos significa galivante en fin esta es una persona que básicamente pues quiere estar por el mundo vagando y que no le molesten es una herencia o sea renuncia a la herencia de manera voluntaria y que permite que los aventureros sigan siendo aventureros aunque vayan a recibir herencia porque la rechazan ¿no? en este caso pues como veis podemos rechazar esta herencia ganaríamos este rasgo de trutamundos por así decirlo como se quiera llamar ¿vale? y seguimos pudiendo conseguir territorios si lo conseguimos mediante una guerra comprando tierras pero ya no lo podremos hacer mediante la sucesión y la gente que sea de nuestra familia cercana pues le vamos a caer un poco peor durante 30 años porque se sienten insultados ¿no? esto es como básicamente no querer heredar el negocio de tus padres no querer llevarlo pues obviamente no les va a sentar muy bien llevan siendo un negocio durante generaciones que trabajó ahí el abuelo con su sudor tal no sé qué y tú decides rechazarlo pues obviamente no está muy allá ¿no? aquí tenemos el rasgo un poco de de galivanter ¿no? ese trutamundos esa persona que no quiere saber nada de nadie pierdes menos estrés perdón ganas menos estrés pierdes más estrés menos opinión de la dinastía y de aquellos baseos pues que les puede importar esto en mayor medida ¿no? esto es algo exclusivo del Sacro Imperio Romano ¿no? ay perdón que estoy grabando tío bueno no sé en qué momento me he quedado pero bueno básicamente podemos rechazar no sé chicos me vais a disculpar puedo rechazar esto es exclusivo del Sacro Imperio Romano básicamente podemos elegir darle esta decisión que va a hacer que sea menos probable que nos den un título alto esto pasaba pues sobre todo en aquellos cuando juegas en el Sacro Imperio Romano y te haces muy grande pues que te acaban eligiendo emperador independientemente de tus deseos pues que puedas tener al menos cierta potestad sobre ello para rechazarlo no significa que nunca vayas a acabar siendo elegidos a algún emperador pero al menos reducirá un poco esas probabilidades ¿vale? en fin también hay una decisión que se llama ir a pescar voy a leer un poco en qué significa bueno básicamente en resumen que hay una nueva decisión que te permite ir a pescar es una pequeña decisión como digo es muy muy simplona y es una forma extra para que los aventurinos pierdan estrés mientras consigue unas pocas provisiones al parecer pues tampoco también hay bastantes tipos de pescado distintos disponibles para ser capturados lo que nos decían aquí un poco en esta sección es que existe un tiempo de desarrollo personal para elaborar cositas que pueden acabar llegando al juego es decir que no es un minijuego en sí ni es mucho contenido que haya quitado tiempo de desarrollo de otras cosas sino que simplemente pues una pequeña decisión que han introducido en tiempo libre y que les permite pues introducir esta pequeña decisión como digo que le va a dar un poquito pues de juego a esta aventuría ¿no? en fin básicamente ahora vamos a poder visitar los los asentamientos castillos etc podemos visitar edificios en un momento dado ¿vale? para enlazar un poquito más el juego y el mapa de aquí por ejemplo estamos viendo desde nuestro punto de vista en el campamento pues que hay presente un castillo en esta provincia en Devon y podemos visitarlo y básicamente pues es como que vamos a la ciudad a hacer algunos negocios conocer nueva gente comprar provisiones o encontrar circunstancias aleatorias como por ejemplo un guardaespaldas desgraciado que busca redención conseguir unos personajes para nuestro campamento etc y aquí por ejemplo pues estamos visitando la ciudad de Exeter estamos aquí en la plaza principal no sé si este fondo es nuevo porque no me suena de nada quizá no lo sea y nada pues distintos eventos aquí un poquito relacionado con esto y podemos obtener pues como veis por aquí suministros quizá que suena a nosotros algún nuevo personaje etc o sea que tenemos ahí como una pequeña decisión para darle un poquito más de contenido y como digo pues enlazar un poquito o dar la sensación de que estamos realmente presentes en una en una provincia ¿no? hay un montón de variedades según los edificios que vayamos visitando la taberna el templo el jardín que nos encontraremos ahí en el jardín en fin otra de las novedades al respective al respecto de exiliar a los aventureros como ya ha sucedido con el pobrecid y es bastante chulo por lo que estoy leyendo o sea básicamente tú le dices a un aventurero mira tienes básicamente tres meses para pirarte de mi territorio ¿no? entonces a lo largo de ese tiempo tiene que irse si pasa ese tiempo y no ha sido del territorio empezará una guerra ofensiva contra el que la he intentado expulsar en ese caso pues habrá que tener cuidado ¿no? si intentamos expulsar a un aventurero que sea especialmente poderoso ya que vemos que si sigue en nuestro reino tras tres meses pues podemos intentar meterle en prisión ¿vale? si tenemos éxito le metemos en prisión y se destruye su campamento para siempre y si gana el aventurero habrá derrotado a tu reino y usurpará como si hubiera sido lo usurpará como si hubiera sido una una conquista ¿vale? esta nueva característica que se llama hacer una petición es básicamente nuestra forma de interactuar con los patrones recuerda que tendremos como una lista de patrones de la gente con la que hayamos completado contratos y que nos pueden dar recompensas si les podemos pedir cosas o sea que pueden ser cosillas hay bastantes cosillas que les podemos pedir por ejemplo que recupren nuestras provisiones que nos den algo de oro no son un sustituto de los contratos en sí pero bueno parece que te pueden ayudar bastante en general cosillas más interesantes son por ejemplo el reclutar hombres de armas aleatorios que sean únicamente accesibles a ellos por ejemplo si se lo pedimos a un patrono que sea un griego pues tendrá acceso a los hombres de armas exclusivos de los griegos y nos los pueden aportar puede ser que nos den nos dejen nuestros caballeros durante algunos años incluso podemos acabar proponiéndoles si nos llevamos muy bien con ellos podemos conseguir acceso a la interacción de casarnos con quizá alguna de sus hijas o alguna de sus hijos de modo pues que es un poco como digo la forma un poquito de ganar opinión y llevarnos bien y de interactuar más con nuestros señores aquí estamos viendo las opciones previsiones oro un regimiento de hombres de armas un caballero un matrimonio o incluso pedirles un contrato o sea que sería importante hallarnos con ellos algo muy interesante que dicen de aquí es que tenemos que estar en una proximidad geográfica muy 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 grande con nuestro patrono es decir que por ejemplo si estamos en Escocia y tenemos un patrón en la India no le vamos a poder hacer una petición directamente vamos a tener que acercarnos mucho para tratar con ellos y han sido bastante exigentes en este aspecto o sea que tendrán que acercarse a ellos vale y concluyen un poco el diario de desarrollo con cositas que no están presentes para los aventureros a ver yo creo que la mayor y la que más como crítica ha habido en realidad a ver que se entiende porque por todas las razones que han ido dando es que no haya como tantas formas de interactuar con los aventureros cuando somos personajes con territorio pero bueno en el caso de los aventureros las cosas ausentes la primera la mayor cosa que va a estar ausente será el raideo el asalto el ir por ahí con nuestras tropas varegas por ejemplo asaltando territorios no lo vamos a poder hacer vale no podemos raidear siendo aventureros y además su campamento no va a ser un elemento al que se no vamos a poder asediar ni campamentos aventureros ni nos van a poder asediar nuestro propio campamento vale dice que esto va a indignar a mucha gente pero que básicamente en resumen no lo han hecho no han podido hacerlo funcionar vale es una forma muy sencilla de hacer oro pero es que encima tienes que llevar oro a tu capital que es como la parte negativa entonces como vas con tu campamento pues como que no tenía mucho sentido ya que en este caso nuestra capital es en sí mismo un carro no un barco en el que llevaríamos el oro o sea podría ser muy chulo si hubiera aventureros como navales no es decir que nuestro barco fuésemos saltando y devolviendo dinero a nuestro barco estaría como muy guapo pero bueno en este caso pues no va a estar disponible y luego pues da un montón de problemas básicamente a la hora de hacer funcionar a la IGA a la hora de implementar el código elementos como jolín cuánto va a durar el asedio de un campamento tiene que afectar a la tecnología es decir si estás asediando un campamento con una bombarda que va a durar un tick del juego el asedio en fin que en general pues no lo han podido implementar de forma que tenga que tenga sentido así que básicamente no vamos a poder hacer raideos ni vamos a poder sufrir raideos ni se van a saltar los campamentos luego también hay varios campamentos muchas veces en un único condado entonces imaginaos que hay tres campamentos en un condado y hay un vikingo que llega ahí a asediarlo pues cuál de los tres campamentos se van a asediar se van a asediar todos se va a asediar uno solo es probabilidad entonces no ha habido forma lógica de hacer esto así que ahí está vale en fin esto es todo por el diario desarrollo de hoy jesús esto de mi vida me voy a pegar un tiro en fin de que hablaremos un poquito más de los personajes disponibles en las fechas de inicio originales en el futuro también nos tienen que hablar del rework a los complots recordad que es algo que ha cambiado bastante y bueno que un poquito quitando las cosas negativas de las que hemos hablado bastante en este diario desarrollo pues creo que en general se los tiene una característica que tiene muy muy buena pinta como digo para mi la parte negativa un poco de los aventureros ya lo he dicho es que se acaba haciendo muy repetitivo lo están haciendo contratos todo el rato pero luego por otro lado suena como muy bien y hoy hemos visto como un montón de estilos de juego un montón de opciones que prescriben nuestras partidas si queremos ser un personaje como más de fe un personaje un mercenario podemos ser un criminal o sea que al menos va a dar como lugar a distintas partidas y yo creo que mezclando esto con los distintos estilos de juego que hay en el CK3 el tema de gobierno administrativo el tema de poderte convertir en un vikingo una horda o tribal lo que sea tío yo creo que este DLC va a sumar muchísimo al juego no digo que esta característica en sí sea un 10 de 10 luego por supuesto a finales de año vamos a tener un DLC de eventos el año que viene pues probablemente si llegan las repúblicas edifique sobre todo esto y mole más etc pero bueno sobre el papel tío joder yo estoy muy muy contento joder que barbaridad de diario desarrollo tío llevamos una hora y diez prácticamente de vídeo tío pido perdón por las pausas incómodas etc o sea se me ha roto la pantalla chicos no puedo hacer nada al respecto y normalmente pues voy midiendo el audio voy haciendo pausas o enseñando imágenes mejor cuando tengo otra pantalla pero bueno me voy a tener que comprar una pantalla es lo que hay así que chicos compren con el enlace de la descripción de Instant Gaming porque me tengo que dejar dinero en el canal y los de Instant Gaming pues ayudan a sufragar estos gastos ¿no? así que nada chicos wow que diario desarrollo no nos han dicho que va el de la semana que viene se lo he preguntado por el discord y han pasado de mi culo chicos soy sincero sinceramente a ver tampoco quedan tantísimos días quedan unos yo creo unos 4 o 5 diarios desarrollos estamos en estaréis viendo esto el día 13 pues mirad uno más el día 20 el 27 otro el día 3 tercero pues cuarto el día 10 5 el día 17 o sea quedan 5 diarios de desarrollo queda el contenido bizantino queda ver un poco más la fecha de inicio supongo queda el tema de los complots supongo novedades que llegaran al parche en sí tema de calidad de vida ese tipo de cosas aunque dan cosillas de saber pero bueno yo creo que por el diario es al rollo de hoy suficiente chicos poco más que decir nos vemos la semana que viene bueno que coño nos vemos el siguiente día cuando sea cuidaos mucho chao chao